También esta semana los restaurantes de Washington Heights están de moda. Y para saber qué es lo que se está cocinando por ahí en las calles del Alto Manhattan, Evie Ciscos fue a dar un vistazo. Vamos a ver qué fue lo que encontró. Hay un restaurante que te encantaría visitar. Bueno, este es el primer año que se celebra el Restaurant Week de Washington Heights. Hasta este domingo 26 de mayo tienes la oportunidad de visitar esos restaurantes ilustros sin tener que gastar mucho o ir muy lejos. Ofreciendo una variedad de restaurantes de diferentes países para satisfacer todos los paladares. Y me encuentro ahora junto a Carlos Santiler, uno de los propietarios aquí en Mama Juana Café. Cuéntame, Carlos, ¿cuáles son algunas de las ofertas que ustedes tienen para Restaurant Week? Para Restaurant Week tenemos una oferta bien sencilla y muy atractiva. Por cada entrada que tú pides de nuestro menú, te vamos a obsequiar una copa de sangría, nuestra famosa sangría roja o blanca. Aquí tenemos uno de los platos que son más populares. Es el pargo relleno de mofongo y masa de cangrejo o el maduro relleno de bacalao. Carlos, y se ven deliciosos. Bueno, yo me voy a tomar un poquito de sangría. Salud. Y ahora me encuentro en Papacito Grill, el mero, mero de la comida mexicana. ¿Cuál es tu plato favorito aquí en Papacito? Bueno, Edi, como soy descendente mexicana, déjame decirle que a mí me encantan unos buenos tacos. Es por eso que yo vengo a Papacito Grill, que tiene los tacos auténticos mexicanos. Hola, Edi. Bueno, este es Edi Santos, el manager aquí en Papacito Grill. Cuéntame, Edi, ¿qué es eso que me trae por ahí? Esto acá es nuestra clásica frozen margarita, la cual ofrecemos para Restaurant Week con la compra de una entrada. Te voy a coger aquí una bocadita, Maite, de tus taquitos. Lo he hecho, Edi. Claro que no podía faltar la comida del oriente, como es el sushi. Por eso me encuentro en Mama Sushi, junto a Susana Osorio, la dueña de Mama Sushi. Susana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre las ofertas que tienen ustedes para Restaurant Week. Ok, Mama Sushi tiene una oferta especial, que es el cóctel número uno de nosotros, el Jack Punch. Tenemos un plato fuerte, que es la gallinita rellena de Chofán, y por supuesto, nuestro famoso sushi. Espero que le hayan gustado todos los restaurantes que visitamos en el día de hoy. Y recuerden que tienen hasta este domingo 26 de mayo para venir a visitar y aprovechar de las ofertas que tienen el Washington Heights Restaurant Week.